Mediante un comunicado, los vecinos afectados afirman que en marzo de 2012 denunciaron las filtraciones que tenían, empezando en una casa, sin saber que al final iban a estar afectadas todas las viviendas. En abril, el ayuntamiento hizo varias catas y una zanja de drenaje. Esa obra se quedó pequeña, necesitando alguno más grande. Después de mucho luchar con el ayuntamiento, consiguieron que se hiciera una obra más grande, obra de la cual se ocupó ASSA. Finalizó el 10 de agosto de 2012, drenaje que no sirvió para nada, solo para meter más agua a las casas. Desde entonces no se ha vuelto a hacer nada para quitar el agua. Los vecinos afectados afirman que en abril de 2013 acudieron al Parlamento, donde se acordó hacer un estudio a la Universidad de Cantabria. Desde que finalizó la segunda obra, nada más se han dedicado a venir a ver las casas por si estaban dañándose demasiado por el agua y hacer estudios. Finalizan la nota afirmando que las casas cada día van a peor, teniendo miedo de que se les caigan y se queden en la calle. Las humedades, grietas, bichos y roturas de azulejos aumentan día tras día. Visto que nadie se ha puesto en contacto con ellos desde que tomó posesión el nuevo equipo del Gobierno Municipal, han decidido registrar una solicitud urgente de reunión con la alcaldesa para que les explique qué están haciendo con las filtraciones de la turbera.